Bienvenidas a una edición más de PlayBlind. Hoy os traemos un especial Juegos de Asia. Vamos a ver el juego de Suracarta. Es originario de la isla de Java, que se encuentra en Indonesia, y más en concreto de la ciudad de Suracarta, que le da nombre al mismo. El tablero llegó a Europa durante el siglo XVII. Se trata de un juego de tablero para dos personas que cuenta con doce fichas, y antiguamente se utilizaban piedras y conchas de la propia isla. Para hacer nuestro tablero vamos a necesitar unas tijeras, regla, lápiz y un rotulador, pegamento, folios y cartulinas. Dibujaremos el tablero con el lapicero, la regla y el rotulador. Como veis hemos hecho una cuadrícula de 5x5. Además, como podéis ver, de cada lado salen dos líneas circulares, una dentro de la otra. Estas líneas salen de estas casillas que están aquí marcadas. Es importante que sigan la línea porque nos va a servir para el juego. Y tenemos que repetirlas en los cuatro lados. Y por último lo pegaremos en una cartulina. Ya tendríamos el tablero listo para jugar. Como veis cada persona va a contar con un total de doce fichas. En este caso utilizado por un lado piedras verdes y piedras amarillas para diferenciarlas. Lo que se puede hacer en cada turno es mover las fichas y comerse las fichas de la otra persona. Porque el objetivo del juego va a ser acabar comiéndose todas las fichas de la otra persona. Los movimientos son muy sencillos. Se puede mover tan solo una posición pero hacia cualquier dirección. Es decir, hacia adelante, se puede mover en horizontal, se puede mover en diagonal. Entonces en cada turno, pues cada persona decide hacia donde va queriendo mover sus fichas. Y el objetivo del juego es comerse las de la otra persona. La parte más complicada de su carta es conseguir comerse las fichas de la otra persona. Ya que hay que utilizar estos caminos que tenemos aquí que para eso son los círculos. Porque los círculos lo que nos permite en este juego es trasladarnos. Pero solo no los podemos usar si al final del círculo encontramos una ficha de la persona con círculos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si la persona verde avanzara hacia aquí, la amarilla avanza a esta esquina, ya tendría la primera oportunidad de comerse una ficha. Y sería esta aquí. Entonces esta ficha amarilla se traslada hasta aquí y esta la retiramos y estaría ya comida del juego. Ahora, por ejemplo, le toca a la persona del color verde, pues se traslada aquí y se comería también la ficha amarilla. Y así seguiríamos sucesivamente. Lo que no se puede utilizar es estos caminos simplemente para trasladarse hacia otro sitio. Solo se pueden utilizar para comerse las fichas de la otra persona. Este juego es un juego que requiere mucha estrategia, ya que como veis os voy a enseñar otra norma que se puede hacer. Ya hemos visto que para comerse las fichas hay que hacer los giros por los círculos. Pues se puede llegar hasta hacer varios giros a la vez. Como sería por ejemplo en este caso, que esta ficha verde se puede venir por este círculo, dar toda la vuelta, volver a hacer un círculo y acabándose, comiéndose esta ficha. Este sería el juego. Espero que os haya gustado mucho y que juguéis y lo practiquéis en casa. Nos vemos en el próximo vídeo.